tanto al doctor Renza Sueta, que es el jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud y el Museo del Comité Científico, el que nos haga una reseña de lo que ha sucedido con el comportamiento de la pandemia. Les decía yo la semana pasada que a nivel federal nos hicieron una alerta del que se esperaba un repunte, un aceleramiento en la transmisión del virus y esa es la razón por la que vamos a hacer esta revisión puntual y algunas recomendaciones. En vista de este incremento en los casos, se ha decidido que ahora el uso de cubrebocas en espacios cerrados sea una recomendación de alto nivel. No es una obligación, pero es una recomendación de alto nivel que en verdad se sigue prácticamente en todos los lugares cerrados en Baja California. Así que ahora no nada más los hospitales y las escuelas serán los que tengan una alta recomendación, sino que durante las siguientes dos semanas es una recomendación alta el utilizar el cubrebocas en espacios cerrados. Y el espacio cerrado lo hemos socializado con el director de Imos, va a incluir el transporte público, pero una situación que hemos agregado es que los choferes, los conductores, los operadores de los vehículos van a tener cubrebocas que van a ser donados por la Secretaría de Salud para que las personas que quieran acceder a una autobús, a un transporte público y no tengan el cubrebocas, se les facilite. O sea, no va a ser el que no lo dejen subir para evitar transgredir pues los derechos humanos, sino que el conductor va a tener el cubrebocas para que todos estemos más protegidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!